La luna se está peinando en los espejos del río Y ese toro enamorado de la luna Dilele que vuelva y dile que la quiero Que solo la espero a la orilla del mar Luna, yo que la conoces Y sabes de las horas que juntos pasamos a la orilla del mar Luna, yo que la quiero Luna Luna, yo que la quiero Trabando en mi cielo como un rayito de la luna Ven las lunas, la de octubre es más hermosa Porque en ella se refleja la quietud No hace falta que salga la luna No hace falta que salga la luna A venirte a cantar mi canción Que me salgo en las noches A llorar mi locura Y a contarle a la luna lo que sufro por ti Que abrazado de un árbol Le platico mis penas Como aquellas parejas No hace falta que salga la luna lo que sufro por ti No hace falta que salga la luna lo que sufro por ti No hace falta que salga la luna lo que sufro por ti No hace falta que salga la luna lo que sufro por ti En mis noches En mis noches de plena Por una morena Que dulce mirar Luna de chela Luna de chela Me diste inspiración Me diste inspiración La canción que hoy que canto Regalada con llanto En mi corazón En mi vida no habrá Más cariño que tú mi amor Porque mueres sin plata Mi luna de plata Mi luna de chela Luna que me alumbra En mis noches de amor En mis noches de amor Hoy con su heranza pena Por una morena Que me abandonó Voy a pensar en la luna Y a decirte Que te quiero Los aretes que le faltan a la luna Los tengo guardados Para hacerte un collar Los callé una mañana en la luna Mientras caminaba Mientras caminaba Contra el inmenso mar Los aretes que le faltan a la luna Los aretes que le faltan a la luna Mientras caminaba Mientras caminaba Mientras caminaba Gracias por ver el video.